La Secretaría de Educación de Nariño hizo un llamado a los rectores para que inviertan los recursos gestionados desde la gobernación y así evitar de ser reinvertidos en otros sectores. La Secretaría de Educación del Departamento hizo un llamado de atención para la inversión directa de recursos en los colegios de los 61 municipios no certificados. En el tema de infraestructura educativa, en estos dos años y medio, la Administración Departamental ha transferido a los fondos de servicios educativos alrededor de más de 18 mil millones de pesos para que conjuntamente los consejos directivos de cada institución educativa y los rectores como revisores de nuestros recursos en cada establecimiento educativo hagan su respectiva inversión. Hacemos un llamado muy respetuoso a aquellos rectores que desde el 2020 hasta la fecha no han hecho utilización de los recursos que los hagan, son para nuestros niños. Hemos hecho un balance inclusive con la anterior Administración Saliente, con el Ministerio de Educación, con la Ministra de Educación Saliente, donde vemos que muchos de nuestros rectores no han utilizado esos recursos. Un proceso que presenta adelantos importantes es la conectividad con los colegios, el nuevo contrato firmado por ETB después del escándalo de Centros Poblados. El tema de conectividad lo manejamos desde la Secretaría de las TIC del Departamento, pero esperamos que se dé buenos resultados en los más de 700 establecimientos educativos que están para el Departamento de Nariño. La otra preocupación de la Secretaría de Educación está en la planta docente para todos los colegios del Departamento. Nosotros hemos hecho un llamado a nuestros directivos docentes, a nuestros rectores, para hacer muy juiciosos un estudio de validación de planta, el cual nos lleva a ver dónde están nuestros docentes en los territorios. Ejemplo, hemos encontrado que en la Costa Pacífica, de lo que nosotros tenemos reportado, en el sistema humano no lo están. Entonces, dónde están, qué están haciendo para nosotros poder exigirle al Ministerio de Educación Nacional un estudio de planta real, que no sólo vaya con una relación técnica estudiante-docente, sino promulgando la calidad educativa en nuestros territorios que tanto lo necesitan. Nuestros territorios siempre ha sido una queja reiterativa, especialmente de los consejos comunitarios y de las autoridades indígenas que requieren de sus docentes de especialidad. Pero si nosotros no sabemos en estos momentos cómo podemos dialogar con el Ministerio de Educación Nacional, si no tenemos conocimiento preciso de qué están haciendo, qué están trabajando, en dónde están laborando nuestros docentes. El secretario de Educación Departamental se reunió con el nuevo ministro de Educación Nacional, adelantando gestiones especiales para implementar proyectos estratégicos.